Baby, sabes que yo te quiero, pero no puedo, no puedo, aunque quiera, pero no Te amo con todo mi corazón, pero no puedo Oye, pienso en ti toda la noche, lo lindo que me ha pasado Aunque estés con él, lo mío por ti no ha cambiado, yo a ti te he amado Como nadie, muy mal me siento, nada más de saber que esta preña muere en mi sentimiento Y lo siento, sin formas yo te hice sufrir, ponte pa' él, sé feliz, trata de olvidarte de mí Yo sé que de todo esto la culpa me cayó fue a mí, pero no fue así, todo acabó así y hay que decir que Baby, sé que no lo quieres y piensas en mí, te entregaste a él pensando que te iba a olvidar de mí Baby, no es así, me quieres, pues no trates de engañarte, no es mi culpa, nadie elige de quién diablo enamorarse Pero dime, como él te trajo y que Dios lo libre, el día que te haga sufrir lo llora El que Dios lo cuide y que se vire y piensa en la mano y te pongo un dedo, lo salgo a buscar y el pelo en la nueve se la baseo y que se quille Que esto es pa' ti, baby, hay que creer, sé que no voy a ganar nada, hablando vaina de él Que me joda yo, que van a ser feliz y le sopreer, no sabiendo que hablamos, olvide y llora por ti en el cel Lloras y piensas que por mí no el resto ha funcionado, nadie como yo a ti te ha amado Dices que pienso que algún día vas a querer a otro, pero nadie como nosotros Yo estoy claro de que con él tú estás porque es lo necesario, pero cuando se duerme te fugas pa' mi vecindario A buscame, pa' que te bese como él no lo hace, a pedirme por favor que tratemos de hacer la paz Ya pasaron como hace meses desde que te fuiste, aunque no me lo diga yo sé que tú mucho sufriste Manteme alerta, pues este paso te habla mierda, sé que soy todo pa' ti y él solo un cero liquida Y sé que te fuiste, para olvidarte de nuestro momento, sabiendo que tú me amas y que mando en tu pensamiento Me llamas diciendo, que no aguantas la situación, que aunque vivimos separados yo mando en tu corazón Sé que te falle, que hice daño y quise sufrir, pero pase lo que pase, sin mi no puedes vivir Solo te pido, que seas feliz y que hagas tu futuro, aunque sin ti mi vida es un presente frío y oscuro Lloras y piensas que por mí no el resto ha funcionado, nadie como yo a ti te ha amado Dices que pienso que algún día va a querer a otro, pero nadie como nosotros Lloras y piensas que por mí no el resto ha funcionado, nadie como yo a ti te ha amado Dices que pienso que algún día va a querer a otro, pero nadie como nosotros Aunque tú estés con él, todavía piensas que yo Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, yo a ti te amo también Llegaste, Echo, con Jake Estamos aquí de nuevo, hey Sobby Studio Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas